La cultura, el turismo y el deporte de nuestra región contarán para el próximo ejercicio con 110.528.612 euros. En estos últimos años, el objetivo fundamental de la Junta de Castilla y León ha sido la recuperación económica y, a través de esta, la creación de empleo. Como dijo el presidente el día de la presentación del proyecto de presupuestos para el año 2015, los últimos datos y previsiones disponibles confirman para este 2014 y el próximo 2015 un cambio de tendencia y el inicio de la recuperación de nuestra economía en un escenario en el que no faltan incertidumbres internas y externas. La elaboración de este proyecto de presupuestos sigue ajustándose a nuestras estrictas obligaciones de control de déficit y de endeudamiento públicos. La suma de estos factores nos ha permitido presentar unas cuentas austeras, responsables, creíbles y realistas, con importantes novedades positivas. Los presupuestos de 2015 son sociales, ya que se dirigen a atender las necesidades básicas de personas y familias, manteniendo la calidad de nuestros servicios públicos fundamentales, a los que se destinan el 80% del gasto no financiero de las consejerías. Su objetivo también es contribuir a la recuperación y a consolidar la recuperación. En 2015 se produce un encrecimiento del gasto disponible para las consejerías, que rompe la tendencia a la baja de los últimos años. Así, el presupuesto de la Consejería de Cultura y Turismo para el próximo año aumenta un 1% sobre el presupuesto equivalente del ejercicio 2014. Aumento que coincide con el incremento medio de todas las consejerías no sociales. Sin tener en cuenta los capítulos destinados a personal y a gastos corrientes, experimenta una subida del 2,17%. Este aumento está motivado casi en su totalidad por el incremento del 2% de las operaciones de capital superior al millón de euros. Por centros directivos y sin contar los gastos de personal, quiero destacar los incrementos de la Dirección General de Turismo, con un 5,18%, y de la Dirección General de Patrimonio y Bienes Culturales, que crece un 3,27%. Quiero resaltar una vez más la enorme importancia que las ramas de nuestra consejería tienen en la sociedad. Así se recoge la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente de Castilla y León para el periodo 2014-2020. El turismo, el patrimonio y la lengua española son actividades intrínsecamente ligadas al territorio y potencialmente permitirán generar nueva actividad económica y la extensión de la innovación a partir de la puesta en valor de los recursos endógenos existentes. Pues bien, nuestras ramas de actividad representan porcentajes superiores al 10% en el PIB regional y en el empleo, y las empresas de nuestros sectores suponen el 14% del total de las empresas de nuestra región. Precisamente en uno de los temas de mayor trascendencia social, el empleo, quiero destacar que, según los últimos datos publicados por el Instituto de Estudios Turísticos correspondientes al mes de septiembre, el número de afiliados en el sector turístico en Castilla y León era de 68.796. Es decir, en el último año se han incrementado las afiliaciones un 2,43%, más de 1.635 afiliados con respecto a septiembre del 2013. Y desde enero ha habido un aumento de más de 5.000 afiliados. En los ejercicios 2012 y 2013, aproximadamente el 20% de los contratos laborales realizados en Castilla y León era en nuestros sectores. En los ocho primeros meses de 2014, ese porcentaje ha aumentado superando el 25%. Este es un logro de toda la sociedad, pero dada la importancia que, como pueden ustedes ver, tienen nuestros sectores, reconocerán que las acciones emprendidas por esta consejería han contribuido a poner las bases para ello. Así, consciente de esta importancia, al inicio de la legislatura ya señalé como uno de los grandes objetivos que iba a guiar nuestras políticas, facilitar las condiciones necesarias para mantener y potenciar las magnitudes económicas y de empleo de los sectores culturales. Este objetivo lo hemos cumplido a través de una doble vertiente. Por una parte, mediante la aprobación de la normativa necesaria, como por ejemplo la Ley de Centros Museísticos y toda la normativa de desarrollo de la Ley de Turismo de Castilla y León. Y, por otra parte, en materia de planificación y programación, con los distintos planes que han permitido poner las bases para el futuro. De estos planes podemos destacar los siguientes, aprobados todos ellos en esta legislatura. El primer plan de industrias culturales y creativas 2013-2016. El segundo plan de español para extranjeros 2013-2016. El plan de marketing turístico, realizado y presentado en 2012. El plan estratégico de turismo gastronómico. El plan bienal de formación turística. El primer plan estratégico del deporte 2014-2017. El recientemente aprobado plan estratégico de turismo 2014-2018. Y el nuevo plan del patrimonio cultural de Castilla y León, que este mes de noviembre estará ya a disposición de los ciudadanos. Esta planificación ha hecho posible que, al finalizar este ejercicio 2014, se haya alcanzado o estarán a punto de ello aproximadamente el 90% de los compromisos de esta legislatura. En lo que se refiere a los compromisos adquiridos en materia de patrimonio cultural, la Consejería de Cultura y Turismo sigue apostando por un concepto moderno de la gestión de los bienes culturales. Así, a lo largo de esta legislatura, la inversión directa realizada por esta consejería asciende a casi 40 millones de euros y 614 actuaciones realizadas. Destacan las distintas fórmulas de colaboración público-privada, mediante las que se potencia la corresponsabilidad de la sociedad civil, como el programa Uno por Uno o los planes del Románico de Castilla y León, realizados también en concertación con otras instituciones. Además, es muy importante el papel que juega la labor preventiva y de conocimiento que desarrollamos, la actualización constante de los inventarios, el control sobre las intervenciones de particulares con más de 16.000 expedientes tramitados en las comisiones de patrimonio, o la protección legal de los bienes con 73 expedientes y declaraciones de bien de interés cultural, así como la labor de difusión y socialización de los bienes culturales, con ejemplos como la recuperación de la Vía de la Plata o la puesta en valor del cementerio judío de Ávila. Durante esta legislatura se han seguido celebrando con gran éxito las distintas ediciones de Edades del Hombre, con más de un millón de visitantes. Asimismo, la Consejería de Cultura y Turismo contribuye a plantear una interesante oferta cultural que desde enero de este año está disponible en Internet a través de la Agenda Cultural. Hemos conseguido superar el objetivo de 3 millones de visitantes a nuestros museos para esta legislatura, alcanzando ya la cifra de 3.600.000. Igualmente, hemos incrementado significativamente los visitantes a nuestras bibliotecas, con 8,8 millones en el acumulado 2011-2013, y un incremento de un 14% en 2013 respecto a los visitantes del 2011, a los que hay que sumar los 2 millones de visitas virtuales. Igualmente, se ha incrementado en 2013 un 34% el número de usuarios de nuestros archivos. Hemos apostado por la consolidación de los programas de artes escénicos de la red de teatros y de circuitos escénicos en el ámbito rural, con una inversión de más de un millón de euros anuales. Y también hemos mantenido el apoyo decidido a las ferias y festivales de nuestra comunidad, más de 30 en sus diversas ediciones, con una inversión total superior a los 6 millones de euros en esta legislatura. Se ha superado ampliamente el objetivo de actividades culturales en municipios, a través de campañas didácticas y programación en redes. Las actividades culturales realizadas en las distintas iniciativas promovidas por esta consejería a la legislatura asciende a casi 45.000. Se han consolidado ayudas directas al sector audiovisual en más de medio millón de euros anuales y ayudas a las artes escénicas por un importe anual de 315.000 euros. En materia de promoción de la enseñanza del español como lengua extranjera, se ha puesto en marcha la red mundial de hispanistas y hemos impulsado las ayudas directas al sector. Al finalizar la legislatura, se habrán formado en Castilla y León 3.000 profesores de español para extranjeros. En materia de turismo, entre las acciones diseñadas para la internacionalización y promoción exterior, podemos destacar la participación en 30 ferias internacionales, la organización de nueve mercados de contratación con operadores nacionales e internacionales y 29 encuentros comerciales y la realización de 22 viajes de familiarización con operadores nacionales y extranjeros, así como las más de 127 acciones de comercialización en las que han participado cerca de 4.000 operadores nacionales e internacionales. Acciones que han resultado muy eficaces, como demuestra que 2013 finalizase con récord de turistas internacionales en Castilla y León con 1,2 millones. En lo que llevamos de 2014, estamos mejorando estos datos, creciendo incluso tres puntos por encima del incremento nacional. Igualmente, en los nueve primeros meses del año, se han producido crecimientos superiores al 6% en el número total de viajeros y también en las pernoctaciones. La especialización del producto ha sido otro de los principales objetivos de esta legislatura, mediante el impulso de nuestros principales productos turísticos a través de la creación de producto turístico sobre la base de nuestro patrimonio, tanto cultural como natural, con el programa de apertura de monumentos que hoy supera las 2.300 aperturas o con los 16 puntos activos existentes hoy en nuestra comunidad, lo que supone un incremento de casi el 50% de este instrumento de comercialización de nuestro turismo rural. También ha sido muy importante, como factor de desarrollo y cohesión territorial, la ejecución de los siete planes de competitividad y la puesta en marcha de un programa de señalización turística de nuestras principales referencias internacionales. Todo este esfuerzo en materia turística se ha realizado bajo el principio de colaboración con el sector y coordinación institucional materializado en el Pacto Institucional, Social e Empresarial, suscrito unánimemente por empresarios y sindicatos en el Consejo Autonómico de Turismo. En materia de deporte podemos destacar que la comunidad ocupa el tercer lugar de España en hábitos deportivos de la población escolar. El programa de deporte en edad escolar ha contado con más de medio millón de participantes en su doble versión de campeonatos regionales y juegos escolares, lo que representa un incremento del 21,44%. Asimismo, 22.000 alumnos han participado en el proyecto Tiempos Paralímpicos dentro del programa Deporte y Discapacidad. Por otra parte, en el ámbito del deporte de alto rendimiento destacan las 1.300 becas, el apoyo a 566 eventos deportivos y los 1.029 deportistas reconocidos como deportistas de alto nivel. Asimismo, se ha incrementado un 9% el apoyo de las 52 federaciones deportivas y más de 11.000 deportistas se benefician de los 37 centros de tecnificación deportiva, un 29,10% más que en el primer año de legislatura. Una vez realizado este breve balance, quiero comenzar la exposición de los presupuestos de 2015 destacando el mayor evento que se celebrará el próximo año en Castilla y León, el quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa, que será el eje central de la programación cultural y turística de todo 2015, proyecto ya en ejecución, al que se destinarán más de seis millones de euros en sus distintos aspectos cultural, patrimonial y turístico. Una celebración de relevancia internacional y de gran trascendencia para toda Castilla y León, lugar de nacimiento y muerte de la Santa y territorio en el que se asientan nueve ciudades teresianas y la mayor parte de sus fundaciones. En todo caso, y por este carácter regional de la celebración, nuestra programación se extenderá a todas y cada una de las provincias de la comunidad. Castilla y León será destino de miles de personas atraídas por conocer los lugares más vinculados a Santa Teresa, pero, además, el objetivo es que para todos los castellanos y leoneses y para todos aquellos que nos visiten, 2015 sea el año de Teresa de Ávila, sea cual sea el destino que elijan o el evento al que asistan. Por ello, hemos buscado que la mayor parte de las acciones programadas para este año por nuestra consejería tengan un componente teresiano y vayan encaminadas o estén conectadas con la conmemoración y promoción de este acontecimiento. Así, hemos programado exposiciones, festivales y eventos culturales de prestigio internacional, actividades teatrales con la colaboración del Teatro Corsario, actividades congresuales de carácter científico, proyectos audiovisuales y eventos musicales con diversos conciertos programados. Además, para la difusión del legado cultural de Santa Teresa, hemos puesto en marcha recientemente la Biblioteca Digital Teresiana. Quiero destacar la celebración de una edición especial de las Edades del Hombre, con sede en Ávila y Alba de Tormes, conjugando así dos de los mayores eventos que tendrán lugar en nuestra comunidad, el evento al que apoyamos con una subvención directa de 1.200.000 euros. En definitiva, hemos elaborado un completo programa de actividades culturales y turísticas que permitirán difundir una visión global del importante papel religioso, histórico y cultural de Santa Teresa de Jesús. También debo recordarles que tanto a lo largo de este año como durante el próximo se están realizando diversas actuaciones de restauración del patrimonio teresiano a las que se destinarán en total cerca de un millón de euros. Cuantía que incluye, por ejemplo, las actuaciones en Ávila, en la Catedral, en la Iglesia Convento, en la Ermita del Humilladero y de San Segundo, en Alba de Tormes, las actuaciones en la Iglesia de San Juan y en el Convento Carmelita y en la provincia de Valladolid, las realizadas en el Monasterio Carmelita de San José de Medina del Campo y en el Convento de Santa Teresa de Valladolid. Para difundir todas las actuaciones de este quinto centenario, quiero anunciar que presentaremos un gran programa estratégico de promoción turística nacional e internacional que llegará a 14 países de Europa, América y Asia con especial interés por el turismo religioso. En definitiva, tal y como les decía al principio, el quinto centenario de Santa Teresa constituirá un gran escaparate cultural y turístico para Castilla y León, que esperamos culmine con la visita de su santidad el Papa Francisco, hecho que contribuiría a aumentar, si cabe aún más, la renevancia de este gran evento. Continúo la exposición detallada de los principales aspectos de las políticas de gasto de la Consejería, refiriéndome a las políticas culturales y del español, que dispondrán en 2015 de un presupuesto total de 44.061.088 euros, que supone un aumento de 1,15 puntos porcentuales respecto al presupuesto de 2014. Se produce un ahorro del 0,5% en las operaciones corrientes, consolidando el ahorro fruto del esfuerzo gestor de nuestros centros. Las transferencias corrientes suben un 45,09%, como consecuencia del compromiso del Gobierno regional con otras administraciones en el sostenimiento del consorcio del Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente, en Segovia, museo que la Junta de Castilla y León evitó que cerrara sus puertas. El presupuesto destinado a operaciones de capital se mantiene. Las artes escénicas y musicales dispondrán de más de 7 millones de euros, reforzando la inversión efectuada en los ejercicios anteriores. El Centro Cultural Miguel de Libes fomenta su calidad con un incremento constante en el número de abonos de las temporadas anteriores. Solo en lo que va de temporada 14-15 se han vendido 2.748 abonos frente a los 2.580 que se vendieron en toda la campaña pasada y mantendrá en 2015 su presupuesto del año anterior en 4.608.000 euros. Por su parte, la Orquesta Sinfónica de Castilla y León mantendrá el programa de proximidad con una previsión de casi 5.000 usuarios. Y como novedad, en 2015 se llevará a cabo el primer concurso internacional de música de cámara, con la intención de convertirse en un referente bienal de este segmento musical. La red de teatros tiene actualmente 22 entidades adheridas y 77 entidades integradas con 79 espacios en circuitos escénicos. Ambas redes superarán el presupuesto del presente ejercicio, cifrado en 1.123.000 euros. Como apoyo al sector de las artes escénicas de Castilla y León, esta consejería trae a Valladolid el Mercado Bienal de las Artes Escénicas, Mercartes, que se celebrará del 5 al 7 del mes de noviembre y cuyo objetivo es promover acuerdos comerciales entre los agentes del sector. Mercartes nació en 2004 en Sevilla y se ha consolidado ya como una cita comercial imprescindible para los profesionales y empresas de las artes escénicas de España. En su última edición, un millar de visitantes recorrieron una exposición de casi un centenar de empresas. Castilla y León asume ahora este importante evento. Continuaremos asimismo otorgando ayudas enfocadas a la producción y gira por un lado y a la estructura empresarial por otro, pero además siempre en colaboración con el sector. En las ferias y festivales de artes escénicas se consolidará la ayuda a la Feria de Teatro de Castilla y León, dando cobertura total al mismo con presupuesto autónomo tras la finalización del programa europeo SMARC, el Certamen de Teatro Aficionado, el Festival Internacional de las Artes de Castilla y León en Salamanca, el Festival Internacional de Circo en Ávila en su tercera edición, el Teatro Clásico del Medo, los festivales de magia de Zamora y León. En el año 2015 vamos también a apoyar en Segovia la presencia de Titirimundi, que continuará su expansión en la comunidad autónoma, y el Jai Festival consolidando su sostenibilidad como festivales de referencia. A estas ferias y festivales destinaremos un millón de euros. Fomentaremos los diversos festivales de música que se celebran en nuestra comunidad, tales como el Otoño Musical Soriano, Pórtico de Zamora, Sonorama, Son de Raíz, Ebrovisión, entre otros. Para ello destinaremos casi 175.000 euros. A estas ferias y festivales hay que añadir otros foros culturales como el Ñan, el Festival Internacional de Cómica y Novela Gráfica de Palencia, nacido en 2014 con excelentes críticas y que continuará en 2015. A pesar de la actual coyuntura económica, las políticas culturales consolidarán en 2015 una inversión en líneas de ayuda a industrias culturales por importe de 511.283 euros, que se suman a las ayudas que tradicionalmente venimos asignando a las artes escénicas dentro del programa de apoyo que cuenta con un presupuesto de 315.000 euros. Como novedad para 2015, vamos a poner en marcha el primer plan de formación para creadores e industrias culturales, un nuevo programa de buenas prácticas, experiencias de éxito y formación continua que asesore a nuestras industrias culturales y a nuestros creadores para la adquisición de competencias en la gestión de su actividad profesional, mejorando así su competitividad y su internacionalización. Al sector del libro, archivos y bibliotecas destinaremos más de 17.760.670 euros. Una nueva edición del convenio con el gremio de editores asegurará la presencia de nuestra comunidad y del sector en ferias internacionales para el fomento de la exportación, como son Liber, la Feria de Frankfurt y la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Además, fruto de este convenio, se ha celebrado con éxito una misión comercial inversa del sector de la edición de Castilla y León con editores y distribuidores extranjeros procedentes en su mayoría de Iberoamérica. En el año 2015, ampliaremos nuestra colaboración a más países, más distribuidores y más editores. También seguiremos trabajando con el gremio de libreros para apoyar este importante elemento de la cadena del libro e impulsando las ferias del libro en las nueve provincias de Castilla y León. Próximamente comenzará la renovación de los ordenadores de uso público en nuestras bibliotecas. Y además, como culminación de la conmemoración de los 30 años de los Premios Castilla y León, entregaremos colecciones completas de la obra conmemorativa de los Premios Castilla y León de las Letras y de las colecciones editadas por la Consejería a 256 centros educativos. Los archivos dispondrán en 2015 de casi 3.900.000 euros, de acuerdo con lo previsto en el tercer plan de intervención en el patrimonio documental. Los usuarios de nuestros archivos en la legislatura alcanzan los 70.488. En 2013 fueron 23.540, casi 6.000 usuarios más que al inicio de este periodo. Continuaremos impulsando la actividad cultural y de difusión de nuestras bibliotecas y del patrimonio documental de nuestros archivos, que en una gran parte son por sí mismos atractivo cultural y turístico. En 2013, como saben, se puso en marcha el programa 9, donde las nueve bibliotecas cabeceras del sistema han desarrollado más de 600 actividades, con un total de 50.000 participantes. En 2015 se complementará con un nuevo programa de clubs de lectura virtuales, haciendo llegar a los residentes en núcleos rurales la posibilidad de participar en esta interesante actividad cultural. El tercer sector del plan de industrias culturales es el de artes visuales y museos. El segundo plan de museos de Castilla y León prevé una inversión global en los museos gestionados por nuestra comunidad superior a los 12.120.000 euros para 2015. Nuestros museos regionales verán incrementado su presupuesto un 0,82%. El MUSAC, que cumplirá en 2015 su décimo aniversario, mantiene su presupuesto de 5.082.000 euros y su programación estará volcada tanto en la formulación de nuevos proyectos como en la revisión y proyección de su colección. La reciente creación del Consejo Rector facilitará el fortalecimiento del posicionamiento del museo tanto en el ámbito nacional como internacional. En 2015 se continuará con la organización de exposiciones en régimen de coproducción con centros de primer nivel como las que se realizan con el CAC de Sevilla o la Virreina de Barcelona. El sistema Atapuerca, Cultura de la Evolución y el Museo de la Evolución Humana con sede en Burgos dispondrán de 2.905.000 euros. Han pasado por el sistema más de 1.735.000 visitantes desde la inauguración del museo y solo en los primeros nueve meses del año la cifra se aproxima a las 340.000 personas lo que supone un espectacular aumento del 23,35% respecto al mismo periodo del año anterior. Un ejemplo de las políticas culturales que estamos realizando. El Museo Etnográfico de Castilla y León con sede en Zamora aumenta ligeramente su presupuesto hasta los 670.000 euros. Con todos los espacios permanentes actualizados, el mayor esfuerzo estará dedicado a la investigación y conservación de los fondos. El Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León con sede en Sabero, León dispondrá de 520.000 euros lo que asegura mantener la importante actividad cultural y didáctica en torno a la memoria de la actividad minera e industrial de la comunidad. Nuestros museos provinciales dispondrán de un presupuesto de más de 6 millones de euros. Renovaremos también el convenio con la Asociación de Artistas Plásticos Agrupados de Castilla y León que garantiza la realización de actividades formativas y de impulso al sector. Como novedad, vamos a crear un nuevo programa para impulsar un circuito para artistas plásticos emergentes vinculados a nuestra comunidad. Un programa novedoso que favorecerá un desarrollo profesional y que no tiene parangón en ninguna otra comunidad autónoma. El sector multimedia continuará recibiendo el apoyo a través del programa TIC Cultura dotado con 250.000 euros. En 2015 destinaremos para el fomento las industrias culturales en los sectores de audiovisual y comunicación más de un millón de euros destinados a la producción, a la distribución y a los nuevos canales de comercialización de las propuestas de cinematografía y pilotos de series televisivas. Continuaremos impulsando la Filcomisión de Castilla y León con el objetivo de atraer a Castilla y León toda clase de actividades audiovisuales, aprovechando las inmensas posibilidades que ofrece nuestro territorio para la realización de producciones audiovisuales contribuyendo así a su promoción. En 2015 apoyaremos los festivales de cine con 212.000 euros. Reeditaremos el convenio con la coordinadora de festivales de cine de Castilla y León y el programa Castilla y León en corto que tiene por objeto promocionar y distribuir los cortometrajes producidos en Castilla y León. El Centro de Creación Artística e Innovación del Palacio de Quintonar tendrá un presupuesto de 116.000 euros. En 2015 consolidaremos el programa de exposiciones a la Carta con el propósito de mantener el número de exposiciones del año 2014 que se cerrará con aproximadamente 400 y solo en el primer trimestre de 2014 en torno a 100.000 visitantes. Para ello mantiene un presupuesto de 118.000 euros. 2014 ha supuesto la apertura de una nueva etapa de la Filmoteca de Castilla y León abriendo una nueva sala de exposiciones ampliando su programación incrementando las visitas con la ampliación de horarios. El próximo paso de esta Filmoteca de este proceso es la puesta en marcha del programa Filmoteca en Red para extender su actividad a toda la comunidad autónoma. A las políticas del español destinaremos dos millones de euros cuantía que contempla el segundo plan del español para el año 2015. La partida específica destinada al español experimenta en este año 2015 un crecimiento del 11,1% respecto al ejercicio anterior. Al eje de internacionalización de nuestra oferta destinaremos 807.000 euros. Centraremos nuestro esfuerzo en el desarrollo de nuestro plan de promoción exterior que nos permite incidir en mercados en pleno desarrollo como Canadá, China, Australia o India. Visitará nuestras escuelas y universidades al menos 90 agentes y responsables de instituciones educativas. Continuaremos con el impulso del programa para apoyar los planes de promoción individualizada de cada centro o universidad que se inició en este año 2014 por primera vez. Estas acciones se completarán a lo largo del 2015 con la cuarta edición del Congreso Internacional del Español en Salamanca que contará con la participación de los mejores especialistas, agencias y personalidades de referencia en el ámbito del español para extranjeros. llegaremos a 5.000 inscripciones en la red mundial de hispanistas a lo largo del 2015. Vamos a seguir realizando actuaciones con los agregados culturales de las embajadas europeas como Reino Unido e Irlanda o Francia y se incorpora en este ejercicio Polonia. Al segundo eje de desarrollo empresarial y creación de empleo dirigida al desarrollo y la diversificación de las empresas del sector del español destinaremos 843.000 euros a través de ayudas al sector. Desde 2012 se han apoyado 126 proyectos presentados por las empresas del sector y las universidades. Impulsaremos el programa de becas de profesores de español a través del cual gestionaremos más de 1.100 becas en dos ejercicios en colaboración con nuestros centros de universidades. Para fomentar la investigación el conocimiento de mercados y la innovación en español dedicaremos 125.000 euros que nos permitirán profundizar en el conocimiento del sector y desarrollar proyectos referidos a la innovación y acreditación de la enseñanza del español. Para finalizar con los proyectos de carácter cultural en lo que respecta a la otoromaquia durante el año 2015 seguiramos realizando actividades dirigidas al impulso del turismo taurino. Asimismo vamos a participar en el primer Congreso Internacional de Tauromaquia y se programarán nuevas actividades y actualizaciones en programas ya iniciados como Taurociclos, Burladero, Los Toros y las Bibliotecas Públicas o la Biblioteca Digital Taurina. Un año más organizaremos las jornadas taurinas de Castilla y León que alcanzarán –es que es imposible, retomo la comparecencia. Un año más organizaremos las jornadas taurinas de Castilla y León que alcanzarán su vejésima edición y pondremos a disposición de los ayuntamientos y plazas de toros exposiciones como valor añadido a las ferias y fiestas de cada municipio. En 2015, señores procuradores, será un gran año para la cultura y para Castilla y León. En materia de patrimonio cultural, en primer lugar y como ya he dicho al principio en mi intervención, es destacable el incremento de los créditos dispuestos para la ejecución de los proyectos de la Dirección General de Patrimonio y Bienes Culturales que asciende a un 3,27% sin contar con los gastos destinados a personal y dispondrá de una asignación de más de 15 millones de euros. El aumento es debido sobre todo al crecimiento de los créditos para operaciones de capital, es decir, de los destinados a inversiones, casi 8 millones de euros. El próximo año, 2015, tendrá para nosotros un doble objetivo, culminar y consolidar las estrategias y proyectos puestos en marcha en esta legislatura y el arranque del nuevo plan del Patrimonio Cultural de Castilla y León que se desarrollará hasta el año 2020 y ha contado en la elaboración con un amplio consenso sectorial. El plan, que estará a disposición de los ciudadanos en la próxima edición de ARPA, se estructura en cinco ejes en los que se insertan 137 acciones. El nuevo plan va a tener muy en cuenta los objetivos de interdisciplinariedad y desarrollo social contenidos en la Estrategia Europea Horizon 2020 de cara a posibilitar las mejores vías de financiación añadidas. Como les decía, la Dirección General de Patrimonio está trabajando para la inminente inauguración de la Bienal ARPA que articulará sus actividades en torno a las relaciones entre patrimonio y sociedad. Continuaremos desarrollando las programas territoriales en torno al Románico de Castilla y León que para el próximo año cuenta con más de 900.000 euros. Además de las actuaciones que podamos encuadrar en la nueva fase de Zamora Románico, se contemplan intervenciones en el Románico Mudéjar que este año ha comenzado su andadura a través de la intervención que está a punto de finalizar en la Iglesia de San Juan de Alba de Tormes en 2015 cuenta con 120.000 euros para distintas actuaciones. Románico Norte acometerá nuevas intervenciones en 2015. Culminada la primera fase del programa Románico Atlántico estamos trabajando con la Fundación Iberdrola y la Secretaría de Estado de Portugal para cerrar una nueva fase que llevará a cabo actuaciones nuevas como la prevista en la Iglesia de San Martín en pleno corazón de la ciudad de Salamanca. Para esta segunda fase contamos con una partida de 300.000 euros. En Soria Románica se están llevando a cabo diversas actuaciones en bienes muebles e inmuebles de distintas localidades. El próximo ejercicio se centrará en la restauración de la Iglesia de San Miguel en San Esteban de Gormaz con 180.000 euros. Asimismo, se mantendrán y renomerán proyectos culturales en torno a importantes edificios monumentales como el Proyecto Cultural Catedral de León El Sueño de la Luz en colaboración con el Cabildo Catedralicio que en esta tercera fase recibirá de cada institución 450.000 euros anuales durante tres años y también en León retomaremos el Proyecto Cultural en la Basílica de San Isidoro en colaboración con el Cabildo de la Real Colegiata y otras entidades dotado con una partida de 150.000 euros. En relación al STP Catedrales de Castilla y León la mitad de ellas será objeto de diversas intervenciones a lo largo del próximo año en la Catedral de Valladolid en colaboración con la Asociación Amigos de la Catedral la Consejería actuará en la Torre Norte del Aseo en la Catedral de Burgos propondremos al Cabildo el inicio de un proyecto cultural de intervención en los relieves del Trasaltar de Bigarni en la Catedral de Palencia desarrollaremos el nuevo proyecto cultural de restauración puesta en valor y mejora de la visita concluiremos las actuaciones en la Catedral de Segovia donde habremos invertido junto con el Cabildo un total de 1.323.000 euros iniciaremos un proyecto cultural ligado al Museo Catedralicio en la Catedral de Salamanca que mostrará la obra llevada a cabo en las salas capitulares y la restauración de sus mejores retablos y como ya he señalado al principio de mi intervención en el contexto de la conmemoración del V Centenario de Santa Teresa en la Catedral de Ávila llevaremos a cabo la restauración de las vidrieras del lado sur del Trasep proyecto el programa 1x1 exitosa iniciativa comenzada el pasado año nos permite poner en marcha actuaciones concertadas en la práctica totalidad de las provincias de la comunidad incrementándose el dinero que se invierte en dichas actuaciones que en 2015 ascenderá a casi 600.000 euros algunos proyectos significativos serán el yacimiento de la Villa Romana de San Pedro del Arroyo en la provincia de Ávila la Iglesia Románica de Aguilar de Bureba en Burgos el castillo de Sarracín de Vega de Valcarce y nuevas actuaciones en el encamino de Santiago y la Iglesia Museo de San Francisco de Medina de Río Seco seguimos trabajando también por la internacionalización de nuestro patrimonio cultural a través de la participación en proyectos europeos que para este próximo año cuentan con una financiación de 80.500 euros los proyectos los proyectos los proyectos con conjuntos históricos y paisajes relacionados y ecrea de rutas culturales espíritu emprendedor y nuevas tecnologías finalizan este año 2014 con una cooperación muy fructífera entre los participantes el primero el primero consiguió la aprobación de nueve planes de implementación regional y la aplicación y desarrollo de seis planes pilotos Castilla y León ha centrado su plan en el apoyo a los conjuntos históricos de menos de 5.000 habitantes el proyecto redpad patrimonio en red tiene previsto a lo largo del 2015 tanto la realización de libros digitales de las actividades realizadas por la consejería en materia de patrimonio cultural como la digitalización de las publicaciones ya existentes así como la informatización de las bases de datos de inventarios relativos entre otros hallazamientos arqueológicos bienes muebles puentes y patrimonio inmaterial queremos seguir avanzando en fortalecer nuestros conjuntos históricos a los planes especiales de protección y acciones de mejora en espacios públicos realizados este año se añadirán el próximo ejercicio acciones en Medina de Río Seco guisando Sedano y Villanueva del Conde ello contribuirá sin lugar a dudas a incrementar el atractivo turístico de estos lugares y a dotarlos de nuevos recursos para su mayor desarrollo económico para ello destinaremos en 2015 145.000 euros respecto a los sistemas territoriales de patrimonio en la línea de las exitosas fórmulas de gestión anunciadas en el Plan País el nuevo Plan de Intervención potenciará esta figura de gestión más sostenible el año próximo implementaremos tres nuevos sistemas territoriales de patrimonio el primero Genadi un programa de intervención en la Iglesia de Peñalba de Santiago y de desarrollo territorial del Valle de Loza a partir de sus recursos culturales y naturales Tierras de Lara que continuará desarrollando actuaciones en esa comarca burgalesa en colaboración con la Asociación para el Desarrollo de Tierras de Lara al que destinaremos 20.000 euros Villa García de Campos un proyecto de intervención y puesta en valor de los diversos bienes inmuebles y artísticos de este enclave de tierra de campos dentro de nuestras líneas prioritarias las actuaciones del Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Castilla y León desarrollarán proyectos de investigación en colaboración con las universidades de Salamanca y Valladolid de restauración de fondos del Archivo de las Catedrales de Segovia y Zamora así como de algunos fondos de la Biblioteca Histórica de la Universidad de Salamanca en cuanto a intervenciones y estudios de bienes muebles en 2015 se prevén partidas por importe de 220.000 euros 2015 será también el año de celebración del 75 aniversario de la declaración del primer conjunto histórico en España la Alberca colaboraremos en este efeméride con el apoyo al municipio en la implementación de su plan especial y con otras acciones de promoción de su conjunto el patrimonio arqueológico contará con diversas actuaciones en varios yacimientos de Castilla y León se pondrá en marcha un nuevo modelo de gestión y puesta en valor de yacimientos del que será proyecto piloto la Villa Romana de San Pedro del Arroyo en Ávila el yacimiento soriano de Tiermes con intervenciones recientemente galardonadas a nivel internacional contará también con una partida específica para nuevas actuaciones en colaboración con la Diputación Provincial de Ávila pondremos en valor los castros de la cultura betona se llevarán a cabo acciones de restauración y mejora de conservación de diversos mosaicos de la Villa Romana la dehesa en Cuevas de Soria se acometerán nuevas actuaciones de adaptación reparación y protección en la Villa Romana de Camarzana de Tera así como la adecuación del recinto para la visita y para ello destinaremos 159.159 euros continuará nuestro compromiso con el proyecto Atapuerca que año tras año proporciona tan interesantes hallazgos para ello colaboraremos con la Fundación Atapuerca y con la Universidad de Burgos con una aportación económica de 40.000 euros realizaremos nuevas actuaciones de conservación y promoción en la Estación Rupestre de Siga Verde en el Espacio Cultural de las Médulas implementaremos un nuevo plan el Plan Médulas 2020 un novedoso plan de actuaciones de apoyo al desarrollo territorial de este enclave arqueológico y paisajístico en el que invertiremos durante los próximos cuatro años 600.000 euros culminaremos la fase principal de las obras de restauración del Monasterio de San Juan de Ortega en Barrios de Colina destacado Hito Jacobeo que cuenta con una partida de más de 1.420.000 euros en relación con las declaraciones de Vic en 2015 asistiremos a la protección jurídica de nuevos conjuntos de bienes tales como la Iglesia de Cervón la Semana Santa de Zamora las bodegas de Baltanás y las de Torquemada ya que sus expedientes se encuentran muy avanzados y han tenido una buena acogida social en sus procesos de información pública en 2015 se iniciarán o continuarán diversas actuaciones de intervención sobre bienes del patrimonio cultural en todas y cada una de las provincias de Castilla y León deseo destacar algunas el Castillo de Montbeltrán la Colegiata de Covarrubias la Iglesia de San Francisco en Villafranca del Bierzo la Iglesia de Santa María en Fuentes de Nava el Convento de San Esteban en Salamanca la Iglesia de San Millán en Segovia la Iglesia de San Pedro de Cervón la Iglesia de Mota del Marqués y el Templo Parroquial de Granucillo de Viriales en Zamora señorías en lo que se refiere a turismo en 2015 vamos a completar las principales objetivos de legislatura planteadas a través de los distintos ejes estratégicos de la Consejería que definimos en 2011 y respecto a los cuales ya hemos desarrollado un trabajo muy importante para todo ello contaremos en el año 2015 con un presupuesto de 22.502.178 euros lo que descontado el gasto en personal supone un incremento respecto al pasado año del 5,18% que ejecutaremos bajo las directrices del recién aprobado Plan Estratégico de Turismo 2014-2018 para la consecución de los citados objetivos señorías la rentabilidad del sector turístico de Castilla y León continúa siendo una prioridad para el Gobierno regional y para esta consejería por ello vamos a intensificar nuestro apoyo a la comercialización para activar la demanda turística y lo vamos a hacer utilizando las herramientas que en forma de actuaciones nos ofrece otro de los programas de nuestro Plan Estratégico el de la colaboración con el sector en ejecución del Plan Estratégico de Turismo de Castilla y León vamos a seguir insistiendo en una estrategia promocional de equilibrio entre promoción y comercialización que combine nuestra asistencia a las nueve ferias nacionales más profesionales y de mayor contenido comercial con una especialización de la oferta que tendrá referentes definidos en este sentido seguiremos intensificando nuestro apoyo a un segmento turístico tan importante para Castilla y León como es el turismo rural mantendremos nuestra colaboración con el sector empresarial para elaborar producto en torno a nuestra oferta de turismo rural para impulsar su comercialización nacional e internacional y para desarrollar una adecuada promoción a través de campañas específicas como por ejemplo en periodos como Semana Santa o Navidad sin duda el apoyo a marcas de calidad como posadas reales o a canales de comercialización como la central de reservas de turismo rural ayudará a equilibrar adecuadamente la promoción y la comercialización de nuestro turismo rural igualmente impulsaremos el diseño de productos turísticos basados en nuestros elementos patrimoniales en nuestras tradiciones culturales en nuestros eventos y conmemoraciones culturales para lo cual seguiremos apoyando a los centros de iniciativas turísticas y a las juntas de Semana Santa y como novedad para el próximo año vamos a elaborar una estrategia de impulso de la desestacionalización turística para desarrollar iniciativas que favorezcan en el medio largo plazo un modelo de desarrollo turístico basado en la reducción gradual de la estacionalización del sector una estrategia cuyo objetivo será la adaptación de nuestros productos turísticos al interés de determinados colectivos con potencial de demanda en épocas de temporada baja colectivos docentes escolares turismo senior sector MICE o asociaciones públicas y privadas todo este conjunto de acciones que realizaremos en colaboración con el sector supondrá una inversión de 3.431.860 euros la calidad turística continuará siendo en 2015 otra de nuestras prioridades el turismo desde el punto de vista de servicio que se presta a los ciudadanos requiere ofrecer calidad en todos los componentes de la cadena de valor turístico por ello en el año 2015 siguiendo también las directrices que nos marca el plan estratégico de turismo y con un presupuesto de 4.450.000 euros vamos a ejecutar actuaciones que desarrollen este concepto integral de calidad dentro de este modelo de calidad turística apoyaremos tanto a nivel público como del sector privado aquellas actuaciones tendentes a mejorar los niveles de accesibilidad y sostenibilidad de nuestra oferta turística para ello quiero destacar especialmente el esfuerzo presupuestario que vamos a realizar en relación a una nueva línea de ayudas de carácter plurianual para nuestras entidades locales 2.700.000 euros donde priorizaremos aquellas actuaciones que fomenten un turismo sostenible y aquellas que favorezcan la realización efectiva del principio de turismo para todos mediante la accesibilidad turística en el ámbito privado seguiremos desarrollando el programa de apoyo empresarial para el impulso de la calidad turística y destinaremos un millón y medio de euros un programa de apoyo empresarial que pusimos en marcha por primera vez en el presente año y que ha tenido una magnífica respuesta en el sector una línea de ayudas que permitirá continuar mejorando los niveles de calidad de nuestra oferta turística en diferentes ámbitos desde el punto de vista de los recursos humanos del sector una vez ejecutado el plan bienal de formación turística que pusimos en marcha para el 2013 y 2014 puedo anunciar también un nuevo programa formativo para el año 2015 que será un programa formativo 360 grados concepto con el que queremos manifestar nuestro esfuerzo por ofrecer por un lado una formación especializada en distintas materias turísticas y por otro favorecer el acceso efectivo a la formación de todos los profesionales del sector tanto presencial como online para ello realizaremos una inversión de 600.000 euros y por supuesto también promoveremos la calidad de nuestro sector turístico desde el punto de vista del servicio que prestamos a los ciudadanos a través de tres tipos de actuaciones continuaremos desarrollando el programa de apertura de monumentos y fomento de recursos patrimoniales con el objetivo de rentabilizar turísticamente nuestra oferta monumental y seguir contribuyendo así al desarrollo de sus zonas de influencia continuaremos también con el desarrollo de nuestro programa de señalización turística una vez completada la señalética de nuestras principales referencias turísticas internacionales que se ejecutará a lo largo de este año 2014 durante el próximo año 2015 con una inversión de 500.000 euros aplicaremos nuestra estrategia de especialización también a este programa para extender la señalización de nuestra oferta turística con criterios de producto finalmente desarrollaremos un programa contra el intrusismo y la actividad clandestina en el sector turístico creemos necesario avanzar en la protección de los derechos de los turistas y de nuestros empresarios no sólo mediante actuaciones inspectoras y sancionadoras sino mediante actuaciones de información y de asesoramiento a promotores o de colaboración con las entidades locales en la prevención y control de la actividad clandestina el intrusismo y la competencia desleal en el sector como recoge el plan estratégico de turismo el actual contexto competitivo del mercado turístico hace necesario intensificar las acciones de internacionalización así lo vamos a hacer durante el año 2015 con una inversión de 1.506.780 euros siguiendo la guía que nos marca este instrumento de planificación vamos a continuar utilizando las herramientas de promoción y comercialización internacional que tan buenos resultados nos han proporcionado en los últimos años con la participación en 12 ferias internacionales en nuestros principales mercados de procedencia con una especial presencia en el mercado italiano a través de la exposición universal de Milán asimismo aprovecharemos nuestra presencia en las principales ferias turísticas internacionales para potenciar la labor de comercialización internacional de nuestra oferta turística mediante la organización de encuentros comerciales viajes de familiarización y mercados de contratación en colaboración con Tourspaña por otra parte continuaremos impulsando la elaboración de producto turístico con proyección internacional en especial en relación a aquellos productos compartibles con otras comunidades autónomas como son el camino de Santiago la ruta vía de la plata el producto ave experience aprovechando las conexiones de la alta velocidad ferroviaria o aquellos productos que puedan ser promocionados de forma conjunta con el resto de comunidades autónomas de interior daremos así continuidad a nuestro trabajo de coordinación del turismo de interior a nivel nacional para facilitar su difusión internacional esta labor de impulso del turismo de interior nos va a permitir potenciar la elaboración de mis turísticos de productos como enoturismo más cultura turismo rural más pesca o gastronomía más patrimonio en cumplimiento de nuestro nuevo plan estratégico especial relevancia tiene dentro de este objetivo de internacionalización turística nuestra estrategia de integración de cultura y turismo mediante el aprovechamiento turístico de los principales eventos culturales festivales y conmemoraciones que tendrán lugar el próximo año en nuestra comunidad con este mismo objetivo de internacionalización turística vamos a estrechar nuestra colaboración con la agencia de innovación financiación e internacionalización empresarial de Castilla y León para que apoya a nuestras empresas turísticas en la adaptación de su oferta y herramientas de marketing a los mercados internacionales en el próximo año consolidaremos la red de conocimiento turístico que pusimos en marcha en el año 2012 con la constitución del centro de análisis turístico de Castilla y León seguiremos avanzando no sólo en un conocimiento general de nuestra oferta y demanda turísticas sino abordando estudios que nos proporcionarán resultados sobre el impacto de productos concretos como el camino de Santiago el español como recurso turístico la celebración del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa o de las edades del hombre para todo ello realizaremos una inversión de 185.000 euros finalmente el plan estratégico de turismo de Castilla y León supondrá un impulso también a la innovación turística para fomentar la adaptación de nuestra promoción turística a la forma en la que el turista accede a ella en el año 2015 con una inversión de 2.748.588 euros centraremos la aplicación de este programa de innovación turística en los siguientes aspectos fundamentales la adaptación tecnológica en la promoción de nuestros productos con el desarrollo de nuevas herramientas como aplicaciones móviles para productos turísticos específicos rutas turísticas georreferenciadas o guías virtuales la innovación empresarial facilitando el acceso efectivo y la aplicación práctica de innovaciones tecnológicas en las empresas turísticas la colaboración con la sociedad estatal para la gestión de la innovación y las tecnologías turísticas para la promoción de experiencias turísticas a través de herramientas de promoción online como el portal web de turismo las redes sociales etcétera la colaboración con la organización mundial de turismo para la promoción de iniciativas turísticas innovadoras y a la vez sostenibles en castilla y león finalizo el repaso de las áreas de gestión con el presupuesto correspondiente a deportes en esta área continuando con la tendencia de toda esta legislatura todos los programas de actividad deportiva experimentan un desarrollo significativo en la gran mayoría de los casos incrementando su consignación presupuestaria de este modo se sigue contribuyendo a la consolidación y mejora de la calidad del sistema deportivo de castilla y león y se fortalece la actividad deportiva en todas sus vertientes escolar de participación y de rendimiento manteniendo la coherencia con lo desarrollado en política deportiva durante la presente legislatura los dos aspectos prioritarios dentro de esta programación son los relativos al apoyo a las federaciones y clubes y la atención a las personas con alguna discapacidad para llevar a efecto la política deportiva de la comunidad se destinan 17.372.269 euros como he señalado al principio de mi intervención la cantidad indicada supone un crecimiento real sobre los presupuestos de 2014 del 3,7% sin tener en cuenta el gasto de personal y una vez descontado el efecto que supuso en los presupuestos vigentes el carácter extraordinario de la colaboración económica para la celebración del campeonato del mundo de ciclismo en carretera de Poncerrada por lo que respecta al deporte en edad escolar en este último año de legislatura la Junta de Castilla y León va a continuar consolidando este tipo de práctica deportiva al considerarla de interés estratégico promoviendo un itinerario deportivo coherente y adecuado que nos consolida como un referente nacional se consolida la sólida estructura con la que cuenta este programa convocando y organizando los juegos escolares como actividades deportivas dirigidas a todos los escolares sin excepción con el objeto de favorecer la difusión del deporte y la creación de hábitos de vida saludable se mantiene por su éxito contrastado la convocatoria de campeonatos regionales de edad orientados a aquellos que manifiestan un especial interés y actitud en una modalidad deportiva así como por la participación competitiva sin olvidar que continuamos creciendo en el número de participantes en este programa un 21,44% más desde el comienzo de legislatura y que además financiamos los gastos de las elecciones autonómicas que acuden a los campeonatos de España escolares a estos campeonatos en lo que llevamos de legislatura han acudido más de 5.000 deportistas debido al éxito cosechado en su primer año de implantación incrementaremos los recursos destinados a la campaña deporte limpio con acciones en centros escolares para prevenir el dopaje en el deporte todo este apoyo al deporte en edad escolar se materializa en más de 3 millones de euros que suponen un aumento del 1,43% en cuanto al deporte de participación a lo largo de la etapa universitaria de la consejería también incrementa un 5,26% la financiación destinada a la práctica deportiva dentro de la comunidad universitaria así como organizando las fases regionales del trofeo rector en las que han participado lo que llevamos de legislatura 3.000 deportistas con las becas en residencias deportivas mantenemos la conciliación del minomio estudios universitarios y tecnificación deportiva a su vez contribuimos a que la ciudadanía pueda seguir realizando práctica deportiva formativa integradora y saludable como factor de calidad de vida y de cohesión social para ello seguiremos colaborando con varias entidades locales a través de la financiación de los gastos de funcionamiento de instalaciones deportivas en su día transferidas para este eje se destinan más de 2 millones y 600.000 euros por lo que respecta al deporte de rendimiento mantenemos la tendencia ascendente de toda esta legislatura en el destino de recursos a este eje que nos permite disponer hoy en día de una estructura de tecnificación deportiva moderna y eficaz con el objetivo de que nuestros deportistas puedan desarrollar todo su potencial dentro de este eje quiero destacar como una constante más de esta legislatura que el próximo año 2015 las ayudas por convocatoria al deporte federado por tercer año consecutivo aumentan su dotación hasta los 3.545.000 euros lo que significa un incremento del 5,51% las principales ayudas a federaciones clubes se articulan a través de las subvenciones a las 52 federaciones para la gestión de actividades federativas en su ámbito de competencia con un incremento del 3,23% las subvenciones a centros de tecnificación deportiva de las federaciones y a la escuela regional de deportes autóctonos 37 centros en los que entrenan 3.159 deportistas que supone un 29,10% más que al comienzo de legislatura y 380 técnicos subvenciones al programa de deportes en el 91 con un incremento del 3,57% en 2014 participan en este programa 2.900 niños y niñas y jóvenes y 535 técnicos repartidos en 94 concentraciones subvenciones a eventos deportivos con un incremento de un 4,39% estas ayudas contribuyen a su consolidación y mejora destacando para el próximo año la coincidencia de la celebración del trigésimo aniversario tanto de la Vuelta Ciclista Castilla y León como del Open de Tenis del Espinar un dato revelador es que durante este año 2014 se han financiado 64 eventos más que en el año 2013 lo que significa un 32,82% más y que lo que llevamos de legislatura se han financiado 17 campeonatos del mundo 5 campeonatos de Europa 129 campeonatos internacionales 141 campeonatos de España y 274 eventos de carácter nacional subvenciones a los clubes deportivos a través del programa Cantera que desde su creación hace dos años está consiguiendo poblatinamente su objetivo de consolidar un tejido asociativo más solvente a sustentar una sólida estructura de cantera de este modo se realiza una verdadera promoción del deporte base de la comunidad además de hacer clubes más sólidos y resistentes a los envites económicos este programa contará con un incremento del 4% con respecto a este año cerca de 500 clubes en lo que llevamos de legislatura han recibido ayudas a través de estos programas subvenciones a las federaciones deportivas que participan en los campeonatos de España escolares al mismo tiempo seguiremos organizando y optimizando la calidad del programa de formación y actualización deportiva atendiendo a los contenidos más demandados por todos los sectores deportivos con un incremento del 4,29% en lo que llevamos de legislatura este programa ha experimentado un incremento del 85,71% en el número de acciones formativas y del 50% en el de plazas convocadas 400 plazas más otra muestra más del incremento en el apoyo al deporte de rendimiento es que un año más se aumenta en un 9,52% la financiación para la fundación CAIP en Soria con el objeto de que los deportistas de alto nivel que allí entrenan tengan los medios necesarios en el camino a la excelencia deportiva seguimos apoyando a nuestros mejores deportistas a través de las becas a deportistas que en 2015 verán incrementadas también su cuantía en un 3,54% facilitaremos el entrenamiento y su conciliación con los estudios con 180 plazas de becas en nuestras residencias deportivas representando este curso a 17 federaciones y 23 clubes de los cuales seis militan en sus respectivas máximas divisiones nacionales todas ellas financiadas íntegramente por la consejería un claro exponente de que Castilla y León es referente nacional en deporte de rendimiento es el hecho de que dos selecciones nacionales absolutas siguen eligiendo esta temporada las residencias e instalaciones de la Junta de Castilla y León para su concentración permanente me refiero a la de voleibol masculino y a la de rubi se ven femenino un buen ejemplo del adecuado planteamiento de nuestra política deportiva en materia de asociacionismo es la cifra de 368 nuevos clubes deportivos constituidos y registrados en los doce últimos meses en nuestra comunidad acumulando ya un incremento de 1.267 nuevos clubes en lo que va de legislatura el programa de deporte y discapacidad llega a su tercer año de vigencia con una trayectoria impecable con nuevos proyectos y con unos buenos resultados gracias a este programa contribuimos a la integración con eficacia de las personas con alguna discapacidad en todos los ámbitos en la práctica deportiva su dotación presupuestaria se verá incrementada de manera muy significativa hasta el 12,50% este programa acumula un crecimiento del 45,16% y una inversión superior a 840.000 euros en sus tres años de vigencia esto demuestra el compromiso de la consejería con los deportistas con alguna discapacidad en este ámbito del deporte de rendimiento también se continuará desarrollando varias de las acciones de la campaña Deporte Limpio para todo este objetivo de consolidar una estructura moderna y eficaz que sustente el deporte de rendimiento dotaremos partidas presupuestarias por valor superior a 6.440.000 euros la cantidad indicada supone un crecimiento real en este eje del 3,22% sobre los presupuestos de 2014 buena muestra del progreso de este eje de deporte de rendimiento es que contamos con un 25% más de deportistas declarados de alto nivel que hace cuatro años en materia de infraestructuras deportivas durante 2015 incrementaremos la apuesta por optimizar y mejorar la polivalencia en el diseño y mejora de los espacios deportivos para albergar diferentes usos y modelos deportivos en este aspecto hay que recordar que nos situamos en el tercer puesto nacional en el denominado factor de población que aglutina diferentes ratios de instalaciones con respecto al número de habitantes también en el tercer puesto nacional el número de instalaciones deportivas existen cuatro centros de tecnificación deportiva clasificadas por el Consejo Superior de Deportes entidad que en 2014 ha renovado la clasificación de los cuatro centros de la comunidad Valencia Valladolid León y Soria el esfuerzo inversor cuantificado en 69 millones en el periodo 2013-2014 nos permite centrarnos en la rentabilización deportiva de la completa y excelente red de infraestructuras deportivas con la que ya contamos un año más como se lleva haciendo desde el mismo origen de este proyecto contemplamos una partida presupuestaria para la construcción de la pista cubierta de atletismo de Salamanga en este eje de las infraestructuras deportivas se incrementa la dotación presupuestaria un 4,57% hasta aquí señorías el proyecto de presupuestos para 2015 año en el que culmina esta legislatura no exenta de dificultades y sin embargo muy satisfactoria tanto por la intensidad de nuestro trabajo como por el balance de compromisos cumplidos ahora estoy a su disposición para dialogar con ustedes y responder a las cuestiones que sean de su interés muchas gracias que sea un saludo un saludo que sea que sea un saludo que sea de su interés Gracias por ver el video